Sale vapor de agua del suelo, está tan caliente y está el volcán a punto de estallar que sale es brutal y así llevamos kilómetros y kilómetros. Esto va a pegar un petardazo que flipax. Ahí está la kirko, la iglesia donde vamos a rezar todos los domingos por supuesto aquí la madre naturaleza, la montaña que nunca se acaba. Aquí están los políticos de turno porque es la selección en Islandia y hay que comer rabos y eso. La piscinita más montañas, más montañas, más montañas. Aquí tenemos al cojo manteca, se ha jodido saltando como siempre. Bueno, más montañas, lo ha hablado. La formación es súper guapa.